Un gran encuentro, una feria, un mercado, un gran evento de networking donde la gente pueda venir, conocerse. Nos hemos centrado en lo que se llama la industria cultural y creativa. Un montón de sectores muy diferentes, que van desde la música, la moda, el diseño, el software, los videojuegos. Zoom Shower lanza un concurso, se presentan 800 proyectos aproximadamente y ellos seleccionan a 100. Formar parte de estos 100 tiene un coste de 300 euros que es simplemente para montar el tema de los stands, etc. Principalmente buscamos proyectos que sean ya una realidad o que tengan por lo menos un potencial de negocio. Por eso hablamos siempre de industria cultural y creativa, es decir, no es una convocatoria ni de ideas ni de contenidos culturales. Esa parte no nos interesa porque lo que estamos buscando es financiación para montar empresas. Píldorea es un portal de formación del sector audiovisual y nos basamos en videopíldoras formativas de 3 minutos o menos. Nuestra intención es que los profesionales del sector puedan resolver sus dudas muy específicas en el menor tiempo posible. El proyecto VIVUC nace de una búsqueda en idealista, buscando un piso en internet. Nos pareció tan fácil segmentar por número de habitaciones, por si tenía jardín, garaje, piscina, etc. Dijimos, ostras, y una idealista de actores y artistas. Somos el sorprendedor Fosforito, la primera agencia de publicidad para personas. Nosotros ofrecemos soluciones creativas y diferentes a los problemas del día a día de las personas. Estamos buscando financiación. Tenemos a Antonio Resines, que ya se va a convertir en parte de VIVUC, que va a poner dinero. Y buscamos otros 150.000 euros para poder validar el proyecto y salir fuera de España. Nosotros hacemos una convocatoria también de financiadores, que pueden ser inversores, bancos, plataformas de crowdfunding, plataformas de crowdinvestment. Está también en ISA, que da préstamos públicos, está en el Ministerio de Cultura, que da subvenciones. Lo que queremos realmente es que sea un mercado, que puedan hacer negocios, establecer contactos profesionales. Y luego aprender de toda la gente que hay aquí, que viene a dar ponencias, charlas, talleres. Hoy casi todo tiene una base tecnológica, o sea que casi todo es software y tecnología, pero luego se va aplicando a diferentes sectores. Y ahí hay muchas emprendedores y empresas españolas que lo están aprovechando. Y están lanzando negocios que antes no existían, como plataformas de crowdfunding para ir a un concierto. Eso antes era inimaginable. Somos concert, nuestro lema es juntos, no hay conciertos imposibles. Y precisamente lo que intentamos es hacer de esos conciertos que nos piden los fans. Nosotros otorgamos todo el poder a los fans. Los grupos que nos proponen los intentamos hacer allí donde nos piden. No solo Barcelona y Madrid, que es hasta ahora nuestro campo de actuación, sino Murcia, Sevilla, Zaragoza, esas ciudades que quizá no tienen la suerte de ver los grupos que les gustan. Usense es un proyecto que lo que hacemos es utilizar tecnología que permite medir los cambios fisiológicos humanos, en particular las señales cerebrales, y a partir de ello somos capaces de decodificar la emoción primaria que sienten las personas. Esto es muy interesante sobre todo en el ámbito del marketing, porque cada vez más las marcas están obsesionadas en generar una relación emocional con los consumidores, porque se ha demostrado que las decisiones de compras no son tan racionales como creíamos, sino que dependen muchísimo más de la emoción. Midmills es un equipo de cinco personas, somos unos locos de la gastronomía, y hemos creado una red social gastronómica. Hay una comunidad de personas, un grupo de personas, que lo que hacen es fomentar experiencias gastronómicas entre particulares. Todo el mundo, incluso los medios que nos apoyan, todos están participando de alguna manera en el contenido, que es lo que nos gusta. Al final es como un gran evento colaborativo, donde hay a lo mejor 500 personas en total que están aportando sus conocimientos. Gracias por ver el video.